Mañana tan importante, para lo cual les invito a que levanten la mano derecha a la altura del hombro y vamos a hacer la respectiva juramentación. Si pueden descubrir la cabeza, mejor todavía. Me responden con un... este... sí. Sí. ¿Juráis, por vuestro honor de ciudadano, desempeñar con lealtad el cargo para el que habéis sido electos? Sí. ¿Ser fiel al código municipal, respetar y cumplir con las leyes del país y defender la autonomía municipal? Sí. Si así lo hicierais, nuestra comunidad os agradecerá y si no, os juzgará. Así que, de manera oficial, legal, ustedes toman posesión a partir de este momento y estarán al servicio de su comunidad, de su colonia, de su cantón, esperando que Dios los acompañe en este proceso durante este año y que realmente, al entregar el puesto dentro de un año, tengan ustedes la entera satisfacción. Así que, muchas gracias, felicidades, que Dios les bendiga y pueden bajar las manos y, por favor, el fuerte aplauso para nuestra nueva autoridad de las comunidades para el periodo de este año 2014. Así que, que Dios los bendiga y quedan ustedes oficialmente instalados como nueva autoridad. Muchas gracias. Este acto que se ha realizado tiene su base legal. es en el capítulo 2 de Reveres y Derechos Cívicos y Políticos.